Estamos recordando que la Facultad Nacional de Salud Pública tiene abierta una convocatoria cuyo propósito es la reconstrucción de la memoria, el pensamiento y las prácticas de salud pública desde la Facultad Nacional de Salud Pública. Con ese propósito nos hemos propuesto la edición de un libro que cuente la presencia y la huella de la Facultad en nuestra sociedad y en el mundo académico de la salud pública. Queremos reconstruir nuestras líneas de pensamiento, nuestros enfoques, las perspectivas, las acciones y la presencia de la Facultad. Queremos reconocer también la vida y la obra de las mujeres y los hombres que ayudaron a construir esa historia. Pero también esta convocatoria es una invitación a que nos pensemos la historia que queremos escribir de aquí en adelante, ensayando mirar nuevas perspectivas de futuro para la salud pública desde la Facultad Nacional de Salud Pública. Pretendemos que esta sea una obra colectiva y por eso animamos a personas, estudiantes, egresados, profesores, jubilados, mujeres de gente del mundo académico y de la comunidad que puedan escribir sobre esta memoria y sobre estas perspectivas de futuro, individualmente o colectivamente. La convocatoria estará abierta hasta el 2 de agosto, así que todavía tenemos tiempo para que nos animemos y contribuyamos con este propósito.